Contigo me encariñé cuando te conocí Pensé que tú eras el indicado para mí Mas eso no fue así Te gustan las chicas, te gustan las chicas Si no te gustó yo Noté que tu mirada no es igual Algo diferente es en ti Pensé que tú inventabas motivos Para verme y estar cerca de mí Te gustan las chicas, te gustan las chicas Si no te gustó yo Podría darte mil razones para que entiendas ya Que al estar conmigo puede que te guste y quieras intentar Porque podría tratarte siempre bien Tenerte en mis brazos y serte fiel Mas no puedes cambiar a alguien Aunque me gustaría que te gusten los chicos Te gustan las chicas, te gustan los chicos Te gustan las chicas, te gustan los chicos Te gustan las chicas, te gustan los chicos Yo Podría darte mil razones para que entiendas ya Que al estar conmigo puede que te guste y quieras intentar Porque podría tratarte siempre bien Porque podría tratarte siempre bien Tenerte en mis brazos y serte fiel Mas no puedes cambiar a alguien Aunque me gustaría que te gusten los chicos Te gustan los chicos Te gustan los chicos Te gustan los chicos Te gustan los chicos Como yo Y yo sé no eres para mí Más fue real lo que sentí Ojalá fueras gay Ojalá fueras gay Y yo sé no eres para mí Más fue real lo que sentí Ojalá fueras gay Ojalá fueras gay Como yo Podría darte mil razones para que entiendas ya Que al estar conmigo lo quisieses intentar Podría tratarte siempre bien Tenerte en mis brazos y serte fiel Mas no puedes cambiar a alguien Aunque me gustaría que te gusten los chicos Te gusten los chicos Te gusten los chicos Solo los chicos Como yo